La televisión azteca Su llegada a televisión azteca, tras estar en Televisa, fue emocionante, afirmó el conductor de Imagen Televisión, pero su despedida fue con diferencias. Mauricio Barcelata relató a la saga que se fue de televisión azteca en malos términos, y todo por defender a los niños del proyecto de la Academia Kids. Mi salida no se da en las mejores condiciones por un tema que sucede a partir de un concurso de televisión para niños, que era la Academia Kids, relató Barcelata. El conductor aseguró que por defender a los niños se armó un conflicto con el productor Roberto Romagnoli, con el que tuvo una diferencia, y le quitaron el contrato. No es en las mejores condiciones, llegó a poner prácticamente, pues iba a levantar una demanda para que se respetaran las condiciones de mi contrato, al final del día no se quisieron meter en ninguna bronca, dijo. Al final se arregló todo de acuerdo a los términos del contrato, dijo el conductor. Me echa encima de toda la compañía, afirmó ante pregunta de Álvaro Cueva, conductor de la saga y de Milenio, y ADN 40 de televisión azteca. Ahora Mauricio Barcelata conduce el programa de Sale el Sol, de Imagen Televisión, todas las mañanas de lunes a viernes. Sigue leyendo. Más critican a Andrea Legarreta y Galilea Montijo por sus disfraces en Hoy Más Famoso le pega a programa Hoy, y se va a venga la alegría más Nahín no le costaría ni un solo centavo al nuevo gobierno. Carlos Limas. ¿Venderás tu casa? Si vives en estas 14 colonias no podrás hacerlo al precio que quieras más suspenden gasolineras de Guanajuato servicio debido a escasez más desaparecen hermanos, los sacaron de su casa en León.